La historia de México posee mucha riqueza y folclor, y entre todo ese tesoro podemos encontrar un sinfín de personajes y entidades cuyo valor y significado son tan grandes como sus festividades. El día de hoy hablaremos de una de estas entidades, vista con orgullo, curiosidad y alegría por los mexicanos y con curiosidad y misterio por los extranjeros. Esta es una historia sobre la vida y la muerte, conocida por sus huesos y atuendos elegantes, representa la concepción que los mexicanos tenemos ante la muerte. Ella es la garbancera, ella es la dama esquelética, ella es la muerte elegante, y yo, yo soy el documentalista, y esto es La Catrina. Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, canto temas también, y descubrí en medio de la perdedad, existen muños paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy, el documentalista. La Catrina, un esqueleto elegantemente vestido con un sombrero de al ancha, se erige como un ícono inconfundible del folclor mexicano. Esta figura, que a primera vista puede parecer macabra, es en realidad una representación artística y cultural que desafía las convenciones y confronta a la sociedad con la inevitabilidad de la muerte. Nacida de la mano del grabador José Guadalupe Posada, a principios del siglo XX, La Catrina. No es simplemente una imagen, sino un reflejo de la actitud de México hacia la vida, la muerte y la celebración. Su presencia es especialmente prominente durante las festividades del Día de los Muertos, un evento que trasciende el luto y se convierte en una celebración vibrante de la vida y el recuerdo. En este día, La Catrina no es una figura temida, sino una invitada de honor también conocida como la Calavera Garbancera. Este fue el nombre original dado por José Guadalupe Posada a su creación. Garbancera es un término que se usa para describir a las personas de ascendencia indígena que renegaban de su cultura y pretendían ser europeos, adoptando sus modas y costumbres y que vendían garbanzos. De ahí el nombre. Antes de la llegada de los colonizadores españoles, las culturas prehispánicas de México ya mantenían una relación íntima con la muerte, considerándola una extensión natural de la vida. Estas culturas celebraban rituales en honor a los muertos y creían en un ciclo continuo de renacimiento. Con la colonización, las tradiciones indígenas se fusionaron con las creencias católicas, dando lugar a nuevas interpretaciones y prácticas. En este crisol cultural nació La Catrina, una figura que fue concebida originalmente como una crítica social hacia aquellos mexicanos que aspiraban a adoptar modas europeas, olvidando sus propias raíces. Con su rostro esquelético y vestimenta elegante, La Catrina se burla de la vanidad humana y recuerda la igualdad ante la muerte. La Catrina no es solo una figura estilizada con un sombrero elegante, es la encarnación de la muerte y una advertencia constante de la efímera naturaleza de la vida. Su rostro esquelético y su atuendo aristocrático simbolizan la idea de que, independientemente de la riqueza, el estatus social o la belleza, todos enfrentamos el mismo destino inevitable, la muerte. En la cultura mexicana, la muerte no se ve como un final, sino como una transición, y La Catrina personifica esta visión. Durante el Día de los Muertos, esta figura se convierte en un elemento central, sirviendo como puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En este día, los mexicanos honran a sus seres queridos fallecidos, celebrando la vida y aceptando la muerte, como parte del ciclo natural. Pero no solo simboliza la muerte, sino que también refleja la singularidad de la cultura mexicana, que aborda temas tan serios como la muerte, con una mezcla de humor, respeto y reverencia. Esta dualidad muestra la profunda conexión de México con sus raíces y tradiciones, y cómo éstas se entrelazan con la vida cotidiana. La Catrina se presenta como una figura esquelética, adornada con vestimentas elegantes que evocan a la alta sociedad del México del siglo XIX. Su rostro, desprovisto de carne, exhibe una expresión serena, mientras que su atuendo, a menudo un vestido largo y un sombrero de ala ancha, contrasta con su naturaleza macabra, simbolizando la vanidad y la superficialidad de la vida terrenal. Aunque su apariencia puede variar, siempre mantiene una presencia imponente y aristocrática. En cuanto a sus habilidades, la Catrina es más que una simple representación de la muerte. En diversas leyendas, se le atribuye la capacidad de moverse entre el mundo de los vivos y el de los muertos, actuando como una mediadora en las festividades del Día de los Muertos. Se dice que puede invocar espíritus, guiar a las almas al otro lado y en algunos relatos, incluso influir en los eventos terrenales. Su presencia no solo simboliza la inevitabilidad de la muerte, sino también el poder y la influencia que la muerte ejerce sobre la vida. La Catrina, más allá de su icónica imagen, ha sido protagonista de innumerables historias y leyendas que han trascendido generaciones en México. En narraciones populares, se le describe emergiendo en las noches del Día de los Muertos, caminando entre las tumbas, guiando las almas perdidas o compartiendo con los vivos, haciéndoles saber que la vida es solo una parte de un gran proceso espiritual. Se cuenta que aquellos que la ven experimentan un profundo respeto y temor, sintiendo la cercanía de la muerte. En la literatura, la Catrina ha sido retratada como una dama elegante que seduce a los vivos, llevándolos al mundo de los muertos, o como una figura justiciera que castiga a aquellos que olvidan honrar a sus ancestros. En la cultura popular, su imagen ha sido adaptada en películas, series y canciones, consolidándola como un símbolo eterno de la identidad y tradición mexicana, y como un recordatorio de que la muerte es una parte intrínseca de nuestra vida. La Catrina, a pesar de ser ampliamente reconocida, esconde tras su calabérica sonrisa una serie de datos y curiosidades que sorprenden incluso aquellos familiarizados con ella. Originalmente, la figura creada por Posada no llevaba el nombre de Catrina, sino que fue bautizada así posteriormente, derivado de la palabra Catrín, que en el México del siglo XIX hacía referencia a una persona elegante o a un dandy. En el ámbito artístico, la Catrina ha inspirado a artistas de la talla de Diego Rivera, quien la inmortalizó en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde la retrata de la mano del propio Posada. Su imagen ha trascendido fronteras, siendo reinterpretada por artistas internacionales y adaptada en tatuajes, esculturas y pinturas. En la moda, la Catrina ha dejado su huella. Durante las festividades del Día de los Muertos, es común ver a personas maquilladas emulando su rostro esquelético, combinando tradición con tendencias contemporáneas. Además, diseñadores de renombre han incorporado su estética en colecciones de alta costura, consolidando a la Catrina, no solo como un ícono cultural, sino también como un referente estilístico en el mundo contemporáneo. La Catrina no es simplemente un rostro esquelético adornado con un sombrero. Es un testimonio de una riqueza cultural que ha sido contada a lo largo de los siglos y su presencia subraya la relevancia en la identidad mexicana. Al finalizar este recorrido por la historia y significado de la Catrina, te quiero invitar a profundizar aún más en su legado y a sumergirte en las celebraciones del Día de los Muertos. No importa de dónde provengas, ni dónde estés viendo este video, la esencia de la Catrina, junto con las imágenes de este video y la festividad en México que rodea a todo, es un llamado universal a recordar, honrar, celebrar la vida y la muerte, como dos caras de la misma moneda. Yo soy el documentalista y esto fue La Catrina La Catrina La Catrina La Catrina La Catrina Gracias por ver el video